Desde julio del 2008, Cozumel es una de las 12 ciudades educadoras que existen en el país. Por un municipio para todos, honorable ayuntamiento de Cozumel. Y tío Pompi, ¿qué es una ciudad educadora? Es una ciudad donde el gobierno promueve la participación de la comunidad. ¿Y cómo participamos todos? A través de diversas actividades educadoras que se realizan en Cozumel, invitamos a los vecinos a ser más participativos y por lo tanto, mejores ciudadanos para tener una mejor ciudad. Tú eres parte esencial de esta forma de gobierno. Participa en la construcción de una ciudad educadora para todos. Honorable Ayuntamiento de Cozumel.